Empezar desde atrás, avanzar sin duda, ocultar que se tuvo un pasado, lo importante es saber donde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo, en tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma, estás cometiendo un error, ciega no alcanzas, a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa, y al final sabrás que el amor deja sin armas, no ahogadas, para qué engañar, sin saber que está bien, que está mal, si al cerrar en las noches tus ojos, te das cuenta lo sola que estás, y después la verdad, siempre viene a tomar su lugar, y te muestra que amar se te olvida, y sin alas no puedes volar, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma, estás cometiendo un error, ciega no alcanzas, a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza, y al final sabrás que el amor deja sin armas, cuando se ama de verdad, y sin calma, si no tiene corazón, vuela sin alma, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma, estás cometiendo un error, ciega no alcanzas, a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa, y al final sabrás que el amor todo no alcanza.